Hola, mi nombre es María Pimienta, docente de la Facultad de Psicología y quería decirles algo en relación a la no baja de la imputabilidad. La delincuencia juvenil que es estigmatizada en nuestra sociedad omite decir muchas veces que son los adultos los que cometen la mayor parte de los delitos. El niño no nace criminal, sino que debe recorrer un largo camino que lo conduce en esa dirección. Es por eso que existen en el desarrollo temprano factores endógenos, pero también factores exógenos como ser socioambientales y es ese núcleo de problemas que debemos atacar. Apostemos a la educación en el desarrollo temprano y no a la baja de la imputabilidad. Gracias por ver el video.